Ay, no lo puedo creer. Puedo creer, ahora sí que podemos empezar a pensar en nosotros. Sí, sí. Sí, pero no del todo. A mí me parece que todo esto resuelve una cuestión legal, pero... hay algo de fondo que no se resuelve. Marcos hizo obsesión por vos y el padre tratando de terminar lo que pesó en Marruecos y le quedó inconcluso. Me parece que la única solución es que nos vayamos, Laura. Que nos vayamos lo más lejos posible. Bueno, sí. Déjame que lo hable con Matías. De a poco. Yo no iría tan de a poco, ¿sabes? Yo lo haría de una vez y de raíz lo arrancaría de toda esta paranoia. Después va a haber tiempo para elaborar. Sí. Sí. Yo.